Bueno, pues nosotros ya en el año 2017 fue cuando nos decidimos con el plan y el diagnóstico de desarrollo local de Cizur Mayor, una de las acciones era la reforma de este edificio, la reforma de la antigua casa consistorial, para convertirlo en un co-working. Un co-working que era una de las acciones de ese diagnóstico y sobre todo para nosotros era importante crear un espacio colaborativo de trabajo, pero no solo eso, sino también ir más allá y hablar de empleabilidad, de búsqueda activa de empleo, de formación, y yo creo que de la mano vuestra del gobierno de Navarra, de Nafar Lanzare, del Servicio Navarro de Empleo, pero también desde el ayuntamiento, las diferentes formaciones que se han realizado, yo creo que vamos cumpliendo poco a poco ese objetivo. Es un momento en el que estamos viviendo ahora, que en el momento que planteamos el co-working, no teníamos, bueno, no había sucedido, ¿no? Como es el COVID-19, ¿no? La crisis sanitaria del coronavirus. Creo que es una oportunidad para todos estos aspectos y sin duda estaremos encantados de seguir colaborando y de seguir estrechando relación con el gobierno de Navarra o con otras instituciones que nos puedan permitir no solo la empleabilidad de vecinos y de vecinas de Cizur, sino también en nuestros comercios, en nuestras empresas y también en la formación y en que esas personas puedan emprender. Muchísimas gracias, John, alcalde de Cizur, Alcatea. Para el Servicio Navarro de Empleo es un placer estar hoy en este marco incomparable del co-working y con esa perspectiva que nos has comentado, perspectiva de que hay un plan de empleabilidad, tenéis iniciativas, nos consta, iniciativas no solo en lo que hoy estamos aquí con el curso de competencias digitales básicas, sino iniciativas en cuanto a la búsqueda de actividad productiva, comercial, y en estos momentos estamos con el Maxi de Eroski, que se ha tenido que parar un poquito lo que ha sido la formación con compromiso de empleo entre Eroski y el Servicio Navarro de Empleo, pero que ya es un hecho y de ahí hemos aprendido, hemos aprendido de que las iniciativas municipales, junto con la iniciativa privada y el poder público también a través del Servicio Navarro de Empleo, podemos generar otro tipo de oportunidades. Estos cursos de competencias digitales básicas son un hecho para este verano, para lograr que la ciudadanía que ha tenido problemas en confinamiento, en cuanto a la autonomía, en gestión personal y profesional en la red, pero por qué no irnos más allá en otoño, recojo el guante de lo que nos planteas, por qué no irnos más allá y que en el otoño podamos con este tipo de trabajadores que están hoy en este curso, empleados o desempleados, el poder también desplegar en colaboración, Ayuntamiento y Servicio Navarro de Empleo, lo que es otra oportunidad en cuanto a desarrollo de otras competencias laborales y prelaborales y poder llegar a hacer un itinerario con cata de oficios. Bueno, pues eso es un pequeño reto que recojo el guante y que te lo vuelvo a devolver para ver si en las próximas semanas lo concretamos y a finales de septiembre y octubre en CISUR también podemos desplegar otro tipo de formación que ya va mucho más entroncada con lo laboral, que esta formación de competencias digitales básicas va mucho más entroncada con lo personal. A partir de aquí, encantado de estar en CISUR y continuando con vosotros. Estamos impartiendo este curso de competencias digitales básicas en CISUR. CISUR es un curso que pretende aportar a sus participantes, a los alumnos y alumnas, las competencias necesarias para resolver situaciones que en este momento son básicas, como por ejemplo el envío y recibo de correo electrónico, poder solicitar la cita médica o una cita con Hacienda o poder entregar cualquier documentación online, acceder a formación online, saber crear videoconferencias, tener seguridad en todas estas habilidades y también hacerlo con seguridad, tanto en el móvil como en el ordenador. Tenemos la suerte de contar con la ayuda del ayuntamiento a la hora de contactar con su población y hemos conseguido un grupo bastante homogéneo en cuanto a contenidos, por lo que considero que el desarrollo del curso está siendo muy positivo. No sé lo que pensarán mis alumnos en este momento, pero yo considero que está siendo muy positivo. Buenos días, yo soy Monse, alumna de Edurne y lo primero dar las gracias por la oportunidad que nos ha dado el ayuntamiento y Edurne por su paciencia. Yo soy una persona que me daba pánico en el ordenador, no me gustaba mucho y ella ha hecho que me interese por el ordenador y sobre todo que sepa manejarlo. Muchas herramientas y ya no le tengo miedo y me parece muy importante a la hora de estos tiempos de que cada vez tenemos que utilizarlo más y cada vez es más necesario para todos. De hecho, yo ayer ya en casa hice cosas que me parecían imposibles hacerlas hace 15 días. Con lo cual estoy muy agradecida a la profesora, al ayuntamiento y al Servicio Navarro de Empleo.